Japoneses, saludos a los robianos. Hoy va la cosa de waifus y picante, con Koi Koi Love Blazons. O 11 días. Y surgió el amor. No son pocas las visual novels que nos presentan en situaciones algo delicadas. Koi Koi Love Blazons quiere que sintamos, en realidad virtual, el rubor de las jóvenes dueñas de una posada con cada vez menos clientela. Parece ser que su mayor atractivo eran unas termas cubiertas por un frondoso árbol de cerezo que garantizaba un escenario único que bien merecía la atención de todo el mundo. Dicho árbol dejó de tener flor hace tiempo, pero gracias a nuestra llegada y un poquito de amor bajo sus ramas, aparecen nuevos brotes florales. Literalmente. Blanco y en botella. Como recién llegado al lugar y heredero del mismo, estamos encantados de que nuestros gestos de amor surtan efecto de forma mágica en el emblema del hotel. Con esta excusa viviremos una temporada en sus habitaciones mientras mejoramos nuestra relación con Koume, Sakura e Itsuja, amigas de la infancia, para hacer que todo marche viento en popa. Obviamente, la timidez inicial, aunque las pillemos infra en tiempel o baño, dará paso a una relación mucho más amorosa donde, eso sí, apenas interactuamos y recibimos largas charlas entre mozalbetes, con textos en inglés y voces en japonés. Lo cierto es que la única motivación para jugar a Koiko y Love Lesson en realidad virtual es ver a su protagonista frente a nosotros, porque su adaptación a la tecnología es poco menos que decepcionante. Prácticamente toda su oferta está pensada sin tener en cuenta la interacción. Su desarrollo se basa en conversaciones enlazadas con algunas partes más interactivas, movernas de una estancia a otra, responder algunas preguntas o algún que otro minijuego. En cualquier caso, todo está muy preestablecido. Un producto donde la realidad virtual no es más que un extra metido con calzador. Los minijuegos podrían ser un buen extra para convertirlo en algo más, pero Koiko no ofrece una experiencia para todos por su lento ritmo y acabado irregular. Café para los más cafeteros. En definitiva, un juego aceptable. Como positivo destacamos el poder contar con una visual novel ligera sin mayores pretensiones y que conseguir los atuendos pueda alargar la duración útil del juego. Y por la parte negativa menos positiva, la realidad virtual está metida con calzador. El apartado técnico no está a la altura. Los minijuegos son muy flojos. La historia es un cliché constante y además en inglés. Y que el parche para jugar sin censura es exclusivo del PC. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tus comentarios sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Muchos waifus y muchos japonés, pero le falta un Godzilla con tentáculo para animar el cotarro. Y si los quieren animar a nosotros, simplemente se pueden suscribir, darnos un like. Incluso pueden activar la campanita de notificaciones o si tienen llenes de sobra, apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve.